Música Música Si quiere bailar jugalú Mulata, mírame acá Si quiere gozar de verdad Mi cielo, mírame acá Si quiere bailar jugalú Mulata, mírame acá Si quiere gozar de verdad Mi cielo, mírame acá Si quiere bailar jugalú Mulata, mírame acá Si quiere gozar de verdad Mi cielo Música Eso Vamos a ver Mulata, que boca, candela Bótala, bótala ya Mulata, que boca, candela Bótala ya Bótala, bótala, bótala Eso ya me gusta Si Ahí no va Música 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 Bótala, que boca, candela Vení, barú, balú Lata que bota candela Vení, barú, balú Lata que bota candela Vení, barú, balú Lata que bota candela Vení, barú, balú ¡Gracias! 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 ¡Eso es booga loo time right now! ¡Blue Notes! ¡Bluторовado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!